La vecina de mi casa Yo no quiero lío con lo que no es mío Como con ninguna que tenga marido guapo No me gusta tener problemas con nadie Por cuestiones de mujer Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino El hombre cuando es celoso siempre está viendo visiones Si sube un gato al tejado él lo ve en sus pantalones Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Esa vecinita mía siempre está mira que mira Me desnuda mi compadre con esa mirada tan fría Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino No de la casualidad que me encuentre sumergido Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Siempre está taca que ataca Yo te digo mi compadre no No quiero nada con esa flaca Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Si subió un gato al tejado Él lo ve y con pantalones Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino Por eso yo no hablo más con la mujer de mi vecino